Haciendo bien las cosas Con miras a la 34ta versión de la Fake Ball, aceleramos los trabajos en la zona Asfaltamos al detedor de 8000 metros cuadrados del Teatro al Aire Libre de la Feria Internacional de Cochabamba Que brindará mayor comodidad a los visitantes que se den cita a participar de los espectáculos musicales Este espacio del Teatro al Aire Libre, pues va a ser un espacio multipropósito Porque como ustedes ven es una explanada donde vamos a poder desarrollar una serie de actividades Que de repente antes no teníamos en la ciudad como un espacio de infraestructura Y con la mejora que estamos haciendo en el circuito Bolivia, en la Laguna de la Lai Pues este lugar realmente va a quedar como un lugar de ferias todo el año Y esa es la intención de Fake Ball y de la Alcaldía De que pues este, nuestro campus ferial, pues sirva a la ciudadanía cochabambina durante todo el año y con diferentes actividades Se realizó el mejoramiento de vías de acceso del circuito Bolivia Que ahora cuentan con mayor iluminación y señalización Que permitirá un mejor desplazamiento y seguridad en el sector Haciendo bien las cosas